Saluda, saluda Ah, aquí es viajable, ¿no? Sí, no sé, 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 no sé. Vamos. Nada, zero. ¿No has provat d'anar una línia blanca per sobre amb la bici? Vale. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya paso, ya! ¡Ya paso! ¡Ya de tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no! ¡Ya te pasaré yo como pueda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡ ży SPRUno, Kikahuí, vxt practicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! Tu dañe en tinrás帶 ¡Credpi se transforma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí hay el cable. Se te pondría dura, ¿no? Neufel, Tato, Mateo y Rafa van a ver. Bien. Ojo como el cable, por sota. Y pica. Ahí. No se va a pasar. No se va a pasar. Cuando pides algo, te va haciendo fuego. Cuando pides algo, te va haciendo fuego.